Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy tenemos más información sobre novedades de este quinto aniversario que está al caer Como veis la aplicación de la versión japonesa sigue en mantenimiento El mantenimiento se debería haber acabado hace ya unas 7-8 horas Pero están teniendo problemas con todo el tema de la Play Store, vale, no de la Play Store, de la Apple Store, vale, y todo el rollo Así que no sabemos cuándo se acabará el mantenimiento, pero ya sabemos algunas cositas más sobre los equipamientos, vale Porque ya tenemos, esto va a ser una de las cositas que nos van a añadir con esta pequeña actualización También debería de comenzar la cuenta atrás para el aniversario, pero he de decir que no se van a filtrar las cartas, vale De Gogeta Blue y Bellito Blue después de este mantenimiento Ya sabéis que todo eso lo guardan hasta el final Entonces lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser comentar todas estas novedades que tenemos sobre los equipamientos Y además pues también nos daré un poquito mi valoración, opinión personal sobre qué puede aportar o qué puede dejar de aportar este asunto Así que nada, como siempre chavales ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyadnos ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Que ya sabéis que es la mejor manera de apoyar aquí con todo el tema del canal y demás Entonces, cositas que tenemos ya a comentar, no sé por qué estoy como gris tío Eh, vale, hoy vamos a utilizar una página diferente, vale, vamos a utilizar la página de Eh, arroba dadago4, ok, es un chaval que lleva ya bastante, bastante, bastante tiempo poniendo información muy valiosa En esa página, vale, eh, que la página no es ni más ni menos que esta, ¿no? Dokkan.game.db.org, ok, eh, ah, vale, no se ve, no se ve el de esto, eh, muy bien Eh, pero bueno, es esta página de aquí que obviamente yo no tengo ni idea de japonés Así que la vamos a traducir, va a ser una traducción de Google Chrome, vale, va a ser una traducción directamente Así que vamos a intentar descifrar, ¿no? Que ya que sabéis que estas traducciones suelen ser bastante, bastante feillas, ¿no? Entonces, eh, bola de habilidad, vale, la bola de habilidad es lo que yo le llamo los equipamientos, ¿vale? Para que así quede más fácil, hasta que no salga en la versión global, pues no vamos a poder darle un nombre como tal, ¿no? Eh, veremos que es, como lo traduce la gente de los traductores directamente, pero bueno Yo le voy a llamar equipamiento porque me parece más fácil, ¿no? Entonces, en Dokkan Battle resumimos de nuevo el evento Skill Ball, ¿vale? Que como ves también lo pone entre comillas para el quinto aniversario Que presenta bolas de habilidades, eh, y bueno, van a enseñar como obtenerlas, eh, condiciones de apertura Así que compróbalo con anticipación, ¿no? Realmente nos está filtrando un poquito toda la información que ha puesto el juego in-game Entonces, sobre las bolas de habilidad, ¿no? Las bolas de habilidad es una función que solo los personajes UR, ¿vale? Solo personajes UR, o sea, que va a funcionar como el Dupe System, ¿vale? Como el Hidden Potential, o sea, UR o superior Se puede usar para cada personaje, ¿vale? Es decir, para desbloquearlo vamos a tener que tener el personaje UR o superior, ¿ok? Al equipar la bolas de habilidad pueden mejorar el estado o aumentar la habilidad del Hidden Potential Del nivel del Hidden Potential, ¿no? Como veis, entonces, mejorar el estado Ya nos están hablando de que vamos a poder boostear los stats, ¿ok? Nos dice que hay tres marcos para equipar las bolas de habilidad El marco de cobre, bueno, el de bronce, ¿vale? El marco de bronce, el marco de plata y el marco de oro, ¿vale? Es decir, estos tres diferentes de aquí que estáis viendo, ¿vale? Entonces, nos dicen cómo obtener Y obviamente cada uno se va a desbloquear con diferentes condiciones, ¿no? Como también comenta por aquí arriba ¿Cómo obtenerla? ¿Vale? Es la revista V-Jump, que la tengo por aquí también abierta Si no me equivoco Vale, no la tengo abierta, perdón Pues bueno En la revista V-Jump nos decían eso, ¿no? De que vamos a tener un evento de Wish Que es donde vamos a conseguir estos equipamientos Así que vamos a tener que farmear un evento Muchas, 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 muchas veces Para conseguir un equipamiento decente, ¿ok? Vale La condición de la liberación de la bola de habilidad O el equipamiento de cobre, ¿ok? Para desbloquear este slot, por así decirlo Tenemos que tener al personaje en UR O sea, que todos los personajes realmente que tengamos en UR Vamos a poder ponerle un equipamiento Para desbloquear la segunda Tenemos que tener el personaje con nivel 10 de superataque Y para desbloquear la tercera Que obviamente será la tocha Obviamente será la gordísima Tenemos que tener al personaje con dos dupes o más, ¿ok? Entonces El efecto de la bola de habilidad o equipamiento, ¿vale? Nos dice que una bola de habilidad Es una extensión de la habilidad del Potential, ¿vale? Es decir Va a ser una pequeña extensión del Hidden Potential Donde cada bola nos puede aumentar Vida, ataque y defensa Como también hay bolas que enseñaron en la revista Ovejam Que nos pueden dar esquivar Adicional o crítico, ¿vale? Eso está muy, pero que muy bien Sobre todo el tema de vida, ataque y defensa Porque yo salgo que personalmente Creo que Van a utilizar estos equipamientos Para hacer los Ezas Por así decirlo A los LRs antiguos, ¿vale? Al menos eso es lo que yo pienso, ¿vale? No tengo nada Ni de información No tengo absolutamente nada Pero simplemente creo que Harán algo del estilo Pondrán un evento de Wish un poquito más especial Donde tendremos que farmear ahí Pam, 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 pam Para que, por ejemplo El Goku LR Pues tenga un ataque y defensa más 15% Que con eso ya sería más que suficiente Para que el personaje se rompiese bastante heavy Vale Nos dicen también Que las bolas de habilidad Tienen atributos y rarezas Es decir Van a haber Bolas de habilidad Equipamientos Iguales Con diferentes Eh... Stats O sea que A lo mejor vamos a tener Un equipamiento dorado Que nos va a estar dando 12% de ataque Y luego vamos a tener Un equipamiento dorado Que nos va a estar dando 15% de ataque Y se supone que son exactamente lo mismo Por lo tanto, chavales Va a ser un farmeo Un tanto tedioso En el caso de que sea Como en Dragon Ball Legends Vale Entonces Nos dice La bola de habilidad Tiene concepto de atributos Y rareza Cuanto mayor es la rareza Mayor es el efecto Obviamente, ¿no? Los detalles sobre los atributos Son desconocidos Pero bueno Que pueden variar O sea que Está interesante A mí ya os digo Todo este tema me gusta Lo que Creo que hay una pequeña descompensación Entre lo chetao que están los personajes Y el nivel del juego, ¿no? Como ya lo sabéis Entonces nos dicen Eh... La bola de habilidad Con el mismo atributo Que la bola de habilidad Solo se puede usar Eh... Ok Vale El efecto Esto es lo que quería comentaros El efecto De la bola de atributo ¿Vale? O el equipamiento Va a ser mayor Si el personaje Y la bola de habilidad Tienen el mismo tipo Es decir, van a haber equipamientos Es decir, van a haber equipamientos AGL Equipamientos TEC Equipamientos IND Equipamientos físicos Y equipamientos STR ¿Vale? O sea, van a haber equipamientos Para todos los tipos Como supongo que en un futuro También habrán equipamientos Que serán exclusivos Para cierto tipo de personaje Obviamente Si ponemos un equipamiento De tipo TEC A un personaje TEC Pues seguramente Vayamos a tener un pequeño bonus O una pequeña... Algo, ¿no? Vamos a tener algún aliciente Para hacerlo de esa manera Entonces, nos pregunta por aquí ¿No puedes usarlo libremente? Y pone Eh... Si lo puedes utilizar libremente Pero A la hora que quieres sustituir O intentas cambiar Un equipamiento Te sale un mensaje que dice Las bolas de habilidad ya montadas Se sobreescribirán Es decir, cualquier equipamiento Que le pongamos a un personaje Se va a quedar ahí Para siempre A no ser que Lo pongamos Pongamos otro encima Y entonces Al ponerle uno encima El otro se borrará O sea, que tenemos que ir Un poquito con cuidado A la hora de ponerle Este cierto tipo De equipamientos A los personajes O sea, que tendremos que hacer Un farmeo intenso Antes de Eh... Estar seguros De poner Eh... O sea, estar seguros De que queremos poner Eso al personaje ¿No? Eso realmente me gusta Porque le da Ese... Ese rollo En plan No tan... No tan prueba ¿No? Que realmente Que la gente va a tener que mirar A ver qué es lo que pone Antes de ¿No? Porque a lo mejor Le vas a poner A un personaje Un equipamiento Que le da Eh... Yo que sé Eh... Yo que sé 7000 puntos de ataque Me lo estoy inventando ¿Vale? Le da 7000 puntos de ataque Y a lo mejor Eh... A los 5 minutos Te farmeas otro Y es exactamente El mismo equipamiento Pero da 8500 ¿Vale? Por poner simplemente Un ejemplo Así que Es algo bastante 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 Importante Luego esto Al final Que esto por la noche No lo tenían Al final también se menciona Eh... Se menciona al principio ¿Ok? Eh... Resume de la información Que se puede confirmar En los datos en este momento Y la especificación Puede cambiar Cuando simplemente El quinto aniversario De Dokkan Battle ¿Vale? O sea que bueno Simplemente nos dice Que esto es obviamente Información que está ahora En el juego Pero que está expuesta A cualquier cambio Hasta que empiece El aniversario ¿Vale? Entonces Yo ayer por Twitter Hice un pequeño resumen Por así decirlo ¿No? Que sin tanto Sin explicarme tanto ¿Vale? Eh... Pero realmente A lo que quiero llegar Con esto ¿Vale? A lo que quiero llegar Con todo esto Es que Estos equipamientos Nos van a abrir Un montón de posibilidades Por así decirlo Nos van a abrir Un montón de posibilidades A la hora de personalizar Nuestros personajes Y sobre todo Los personajes Que a lo mejor Nadie tiene un dupe Pues yo por ejemplo Tengo a Kili Kaulifla LR ¿Vale? Las tengo Sin dupes Las tengo con superataque Al 10 o más Y también las tengo UR o más Es decir Tengo dos slots Totalmente abiertos Si el personaje Yo lo quiero focusear A adicionales Ahora mismo Le voy a poder estar Añadiendo adicionales De manera gratuita Al personaje ¿Vale? Que eso está Muy 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 bien Y sobre todo El tema Que yo quería comentar Pues es obviamente El tema De los LR Free to play Como el Goku Como el Freezer Como el Vegeta Como el Cell Como el Trunks Como todos estos ¿Vale? Todos estos personajes Tienen unos stats Bastante meh ¿Vale? O sea Bueno Tienen unas pasivas Bastante meh En plan Ataque más 10.000 Si tenemos 6 de aquí O más ¿Vale? Cositas así Por el estilo Entonces con estos Equipamientos Yo creo que en un futuro Vamos a poder Avanzar En cuanto En cuanto a A que el personaje Sea un pelín más potente Sea más usable Y sobre todo No desencaje Tanto Con desencajar Me refiero en plan No vas a poner Al Goku LR Dentro del evento De De un Super Battle Royale ¿No? Porque sabes que No te va a tanquear Pero quizás Si le podemos añadir Un defensa Más 15% O algo por el estilo El personaje Realmente va a cumplir Y con creces En ese mismo Evento Así que nada chavales Decidme un poquito Que es lo que pensáis Todos vosotros De todo esto Vamos a hacer el último Trae A ver si Ha acabado el mantenimiento No, todavía no ha acabado La gente de Apple Store Les está dando Bastante, bastantes problemas A la que tengamos Algo Por pequeño que sea De información La tendréis aquí En el canal Así que nada Como siempre chavales Ya sabéis que si os gustan Este tipo de vídeos Y demás Apoyaros ahí Con un buen like Y sobre todo Suscribiros al canal Si todavía No lo estáis Nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Legends De Dokkan Battle Más directos también De Kakarot Pasaros por la página de Twitch Y demás Así que nada chavales Hasta luego Aight